Vamos a enviar algo rico y saboroso para que sigan bailando, sigan disfrutando, claro que si su amigo y servidor Oscar Martínez, decimos de esta manera, vamos a bailar Ya me has dicho mucho que me quieres tanto, pero me rechazas cuando estoy contigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto, pero me rechazas cuando estoy contigo No se que te pasa o te estas burlando, si siempre he sido contigo sincero No se que te pasa o te estas burlando, si siempre he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Comprende mi vida lo que por ti siento, ya no me humilles con resentimientos Si tu supieras lo que te he soñado, porque te adoro y te quiero a mi lado Si tu supieras lo que te he soñado, porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas más larga esta agonía, si yo te estoy queriendo noche y día Suavecito caballero El Rey Y aquí soy Y aquí soy Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parece el alma, porque no estas, porque no estas Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tu te fuiste, y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, esto es lo que espero yo Para luz y sonido Soñador De mi amigo Mariano Evangelista DJ Masaje Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento, un sufrimiento que me parece el alma, porque no estas, porque no estas Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tu te fuiste, y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo Para que la goce mi amigo Omar Gallo, en la ruta del Carrizo a Cuchitán Guerrero Y llegó el sabor ¡Venga! Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo ¡Ay no más, ay no más! Bien bailado y bien disfrutado por todos y cada uno de ustedes Su amigo y servidor Oscar Martínez, esperando que se la sigan pasando De lo mejor y hay que bailar, hay que aprovechar la música Que nosotros avanzamos ¡Gracias! ¡Gracias!